en este vídeo vamos con algunas noticias de warframe que les pueden interesar sobre todo a aquellos que les gustan las cosas gratis y que quizá no se han enterado que tenemos algunos objetos para reclamar en este momento que realmente valen la pena además hablamos del avance de la campaña de lucha contra el cáncer con la cual también recibiremos recompensas gratuitas y aclaró algunas dudas sobre cómo conseguir los nuevos mod de mascota galvanizados y las cinco nuevas armas incarnón a como les he dicho en la intro tenemos nuevos objetos gratis o algunos objetos gratis en este caso que se pueden reclamar ahora mismo en este caso hablo del arma cuerpo a cuerpo galatán la sugatra uru que es una decoración o un elemento decorativo para el arma melee el mod de guardia ritmo regio y un potenciador de afinidad de tres días que hay que hacer para reclamar todo esto simplemente vamos a la tienda del juego pulsamos en canjear código y escribimos kumey f h f 8 u así como lo pueden ver en pantalla le damos en ok y todo lo que les he dicho estará disponible desde nuestro inventario recuerden que si ya tienen la galatán no importa porque simplemente la pueden eliminar y con esto tendrán una ranura gratis para utilizarla en el arma que ustedes quieran en cuanto a la campaña de lucha contra el cáncer he de decirles que a la hora que estoy subiendo este vídeo andaremos más o menos cerca de llegar a los 40 mil dólares de recaudación eso significa que actualmente ya tenemos ganadas las siguientes recompensas en este caso el glifo con que era 6 y glifo con que era 7 para obtenerlo será cosa de ir también a la tienda del juego y escribir el código con que era 2024 todo junto le damos en ok y listo ya los podremos equipar desde las opciones perfil y glifo la segunda recompensa que ya tenemos ganada en este momento es el exhibidor con que era 2024 de la comunidad sin embargo este lo recibiremos en nuestra bandeja de entrada hasta el primero de noviembre la tercera recompensa que consiste en una alerta en la cual podremos conseguir tres formas ya construidas también llegará el 1 de noviembre y la cuarta recompensa que en este caso corresponde al emblema con que era pues también a como lo imaginarán estará disponible a partir del primero de noviembre e igualmente la recibiremos a través de la bandeja de entrada hasta aquí lo referente a objetos gratis que podremos reclamar tanto en este momento como en el corto plazo aunque claro lo que tiene que ver con las recompensas de la campaña de lucha contra el cáncer continuarán llegando a medida que los días avancen por cierto si alguno de ustedes quiere contribuir con esta causa en el comentario fijado les dejaré mi link desde donde pueden colaborar la cantidad no importa así que desde ya les agradezco su aporte por supuesto a los que quieran y puedan lo siguiente sería aclarar algunas dudas que he visto desde el día de ayer que ha llegado la actualización lo primero tiene que ver con dónde se pueden conseguir o farmear todos los mods de mascotas que han sido introducidos con kumei aquí hay que decir que dependerá del mod que busquemos en este caso si lo que queremos son directamente aquellos mod que son propios de los cubros cabat predácito o vulpafila estos se obtienen directamente de la crianza esto significa que si ya tenían estos tipos de mascotas pues deberían tener sus mods en el inventario si no pues tocará que empiecen a crear la especie que les interese para que así obtengan sus mods son como quien dice mods de precepto lo mismo se aplica a los mods de moa y sentinelas luego todos los mods que han sido introducidos para las garras se pueden conseguir con los npc es dedicados a la conservación en cada una de las entradas a los mundos abiertos en este caso me refiero al maestro teazonai en cetus a the business en fortuna y a hijo en el necralis quienes los venderán a cambio de marcadores que se pueden conseguir realizando labores de conservación en los mundos abiertos una vez que tengamos los suficientes la opción que debemos elegir donde el npc es comerciar marcadores en cuanto a los tres nuevos mods galvanizados para arma melee aquí hablo de acero galvanizado reflejo galvanizado y elementalista galvanizado es bastante sencillito ya que únicamente tendremos que ir a cualquier repetidor y buscar a los árbitros de exis quienes venden cada uno de estos mods por 20 esencias vitus y finalmente con respecto a las cinco nuevas armas incarnon por ahora no las busquen porque estarán disponibles en el juego a partir de la siguiente rotación del circuito esto significa que las podremos comenzar a farmear este próximo domingo 6 de octubre a la hora del cambio en este caso deben saber que tanto ladera como la cibaris cestras sícarus y oquina formarán parte de la rotación número 8 del circuito así que piensen bien cuáles serán las dos armas que seleccionarán en esta primera rotación ya que luego las tendremos disponibles hasta dentro de prácticamente dos meses aunque también deben saber que a partir de este mismo domingo 6 de octubre también las podremos comprar incluso las cinco armas desde el inventario de cabalero así que si no quieren esperar vayan ahorrando el platino necesario para obtener el arma incarnon que ustedes así lo requieran para mantenerse al día con toda la información de warframe no dejen de seguir este canal y consultar los siguientes vídeos